¿Qué sucede después de la muerte? ¿Es el alma inmortal? Hombres y mujeres de todos los tiempos y diversas culturas hemos reflexionado acerca de nuestra existencia y qué sucede al final de esta. En este video exploraremos dos obras. Que muestran escenas relacionadas a la muerte. La primera escena transcurre en una habitación. ¿Quién crees que es el personaje principal? ¿Y cómo podemos identificarlo? La iluminación directa en el anciano recostado sobre la cama y su ubicación en el centro de la pintura evidencian su protagonismo. Además del anciano, encontramos otros tres personajes. ¿Quiénes son ellos? Al observar sus vestimentas, podemos decir que son frailes. Y si miramos con detenimiento, nos daremos cuenta que el corte de cabello forma como una corona de espinas, símbolo de la orden fundada por San Francisco de Asís, la cual se caracteriza por seguir el voto de la pobreza. El colchón desgastado donde yace el anciano, el tronco que soporta su almohada y lo austero de la habitación representan esta forma de vida. El fraile que sostiene la mano del anciano habría realizado el sacramento de extrema unción, que consiste en untar los santos óleos y absorber los pecados, para purificar el alma y que ésta pueda llegar al cielo. Este cuadro lo pintó Ignacio Merino, artista piurano formado en academias europeas hace más de 150 años, y lo tituló morto, una palabra en francés que significa muerto. En ésta incluyó diversos símbolos religiosos del catolicismo, como el rosario y la imagen de la Virgen y el Niño, que refuerzan la importancia de lo espiritual por encima de lo material. Así muestra que si bien el cuerpo envejece y fallece, lo importante es salvar el alma. Por otro lado, la muerte de Sócrates nos presenta el momento posterior al fallecimiento del sabio, como un ejemplo de heroica renuncia a la vida material por el cultivo de la virtud. Este filósofo griego tuvo una actitud serena frente a la muerte. Nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero le temen, como si supieran con certeza que es el mayor de los males. En su época, se pensó que Sócrates pretendía introducir el culto a nuevos dioses, y con esto, corromper a los jóvenes. Por esto, fue condenado a la pena de muerte, bebiendo un veneno llamado cicuta. En este cuadro, aparece una copa dorada, junto con un libro y cadenas. ¿Qué creen que simbolizan estos objetos? Mientras la copa representa su destino, el libro abierto con cadenas alude a su pensamiento, rechazado por otros filósofos, pero liberado tras su muerte. Esta pintura de Daniel Hernández, también artista académico, muestra a Sócrates acompañado por sus discípulos. Algunos se muestran tristes o desesperados. Incluso, quien podría ser Platón, apunta hacia el cielo en señal del destino glorioso que los dioses han reservado para el filósofo. A lo largo de esta serie de videos, hemos conocido diferentes formas de ver el mundo. Te invitamos a seguir explorando la riqueza de la diversidad cultural peruana del pasado y del presente, a través de las actividades que podrás desarrollar con la orientación de tu profesor o profesora. Gracias por acompañarnos.